Hola, ¿cómo están? Hoy en este capítulo de Todo tiene su ciencia vamos a averiguar por qué las latas de bebida tienen esta forma. Para eso, quizás podríamos partir por analizar otro tipo de formas que nos daría sentido poder realizar o armar una lata. Por ejemplo, la forma esférica. La forma esférica representa la menor superficie para el mismo volumen de la lata. Por lo tanto, vamos a ahorrar material si es que lo hacemos con esta forma. Pero, ¿cuál es el problema? El problema viene cuando la queremos almacenar porque se va a perder mucho espacio y además cuando la queremos, por ejemplo, dejar sobre una mesa cuando estemos tomando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Exacto, se nos va a caer toda la bebida. Descartado. ¿Qué pasa si la cambiamos por una forma rectangular o un paralelepípedo? Acá solucionamos el problema del almacenaje, solucionamos el problema de dejarla sobre una mesa. Pero, ¿qué ocurre? En esta forma de paralelepípedo aparecen esquinas. Los bordes tienen forma de esquinas, de codos. Estos lugares representan puntos débiles en la estructura. Por lo tanto, cualquier fuerza que se haga en estos lugares podría terminar rompiendo la lata. Entonces, la forma de la lata actual tiene lo mejor de las dos estructuras que vimos anteriormente. ¿Por qué? Si la miras de frente, te vas a dar cuenta de que parece un paralelepípedo. Pero si la miras desde arriba, tiene la forma de una esfera. Esto soluciona el problema de apilarla y además soluciona el problema de la manufactura, porque hacer esta forma es muy fácil para la fabricación a gran escala. Además, si te fijas en la parte de abajo, te vas a dar cuenta que tiene una forma de domo o de arco. Esta forma permite distribuir las fuerzas producto de la presión que hay dentro de mejor manera. ¿De dónde viene esa presión? La presión que hay dentro de la lata proviene de los gases y los líquidos que tienen dentro. En el caso de las bebidas, el gas es el dióxido de carbono. Y en el caso de los jugos, el gas es nitrógeno. Por eso también suenan cuando los abres. Esta presión permite que la estructura sea mucho más resistente. Si te fijas, si aprietas una lata vacía, se dobla muy fácil. Pero si lo intentas con una lata llena, no es tan fácil. Las presiones que se logran dentro de una lata superan el doble más o menos de la presión atmosférica normal. Por lo tanto, la presión que hay dentro de una lata es el doble de la presión que hay afuera. No solo la presión interna de la lata la vuelve más fuerte, sino que también el material del cual está hecho. Si bien el aluminio por sí solo no es tan bueno resistiendo fuerzas en esta dirección, sigue fuerte por sí solo resistiendo esfuerzos en esta dirección. La vuelve mucho más poderosa. Y si mezclamos la resistencia del material en conjunto con la presión interna que hay dentro, les muestro lo que puede lograr. Vamos a poner a prueba la ingeniería que hay detrás de la forma de las latas de bebida. Para eso, la vamos a someter y le vamos a poner encima más de 80 kilos. Veamos qué pasa. Tenía su ciencia. ¿Cuál será el máximo que podrá aguantar una lata como esta? Te lo voy a dejar en las siguientes imágenes. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao, chao!